¡Vamos a seguir aprendiendo, queridísima! Todos aprendemos día a día, ¿no, mi querida Pati? Pero está a veces el mito de que como persona adulta mayor no aprendes, y es una mentira. Si aprendemos, a lo mejor somos un poquito más lentos, pero si aprendemos... Sí, te estaba viendo desde temprano en casa y tú decías que nadie nos debe limitar, ¿no? Más cuando eres adulto mayor, en lo de la vejez de mis padres. De mis padres, ¿no? Que no nos sobreprotejan. No, yo te llevo la cena, papá. Y que pues el único limitante somos nosotros mismos, ¿no? Claro, y a veces una de las limitantes es los derechos, pues ya para qué. Ya para qué. Ya para qué. No, sí, ya. No, y derechos para qué, para exigirlos, y para eso hay una sección especial. Que ahora nos vas a llevar a derechos del arrendador. ¿Qué es eso, por favor? Pues vamos a tratar un tema, mi querida Pati, de los derechos que tengo al rentar una vivienda. Son, pues, muy amplios. Entonces, si tú no tienes inconveniente, vamos a dividirlos en dos. En dos, perfecto. Derechos del arrendador y derechos del arrendatario. Ok. ¿Cuántas historias hemos escuchado de vivieron felices para siempre, casi, casi, que el dueño de una casa y el inquilino se pueden llevar muy bien, pueden tener una... Una buena relación. Una buena relación armoniosa, incluso hasta de apoyo en algunas ocasiones, ¿no? Pero, ¿cuántas veces hemos conocido historias de terror que los inquilinos te destruyen las casas, ¿no? Te dejan deudas impagables. Sí, 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 sí. Y que casi, casi, tu mejor regalo de cumpleaños es que se salgan. Ya no importa que me hayan destruido la casa, que me dejen deudas, pero que se salgan, ¿no? Claro. Que se le pasó a mi mamá. Sí, no me digas. Bueno, no, pero es increíble porque tú no concibes que haya alguien que deliberadamente te destruya un bien, un bien mueble, se dice, ¿no? Un bien mueble. No sé qué hacen, que descarapelan las paredes, rompen el baño. Yo luego digo, bueno, ¿y cómo vivían aquí? Exacto, ¿cómo pueden vivir así en esas condiciones? Pero bueno, suele suceder. Pues entonces, vámonos hoy a arrancar con los derechos del arrendador. ¿Quiénes son los arrendadores? Los arrendadores son los propietarios de las casas, los propietarios o los que tienen la facultad para poder dar en arrendamiento una vivienda. Y sobre todo, vamos a tratar este tema porque con la cuestión de la edad, pues se pueden dar muchos abusos de los dos lados, ¿no? De que nuestros televidentes, si ellos son los dueños de algún inmueble, que les lleguen otras personas y quieran abusar. Porque no, pues ya está grande, ¿no? Ni se va a dar cuenta, ni va a poder ejercer, como tú dices, los derechos, ni nos va a sacar, ni nos va a hacer nada. O al contrario, al revés, que nuestros queridos televidentes vayan y renten una casa y digan, ay, ya están grandes, vamos a hacerles lo que queramos, ¿no? Para empezar, si ustedes son propietarios de un inmueble, una vivienda, casa, departamento, y lo van a poner en renta, es muy importante que suscriban su contrato de arrendamiento. Papelito habla. Exacto. Papelito habla. Nada de que haya una buena persona, ¿no? Se ve bien, se ve decente. Exactamente, ya dijo que después me traen los datos del fiador y luego entran. Y no lo sacas. Para que no tengan problemas a futuro, firmen sus contratos de arrendamiento. Porque, ojo, en caso de falta de contrato, este se va a imputar a ustedes como dueños del inmueble. La falta de contrato es imputable al arrendador. O sea, me pueden multar, castigar, llamar la atención. Es mi culpa, es mi culpa, no haber firmado un contrato de arrendamiento y haber permitido que un tercero ingresara a mi casa. Ahora bien, ustedes deben de dar la vivienda en un estado que pueda ser habitable. Ustedes deben de tener su vivienda digna para que pueda ser habitable. Funcionando. Nada de que se la di en obra negra y que luego por esa obra negra a lo mejor le causen un perjuicio a la persona, porque entonces ustedes van a ser también los responsables. Ojo, deben también de respetar la privacidad de sus inquilinos. Nada de que yo me le voy a ir a meter, voy a ir a ver, cuando no está voy a ir a ver mi casa, me voy a meter. O sea, una vez que dan en arrendamiento la casa, deben de respetar... Es un sitio privado. ...la privacidad de la persona que se las está arrendando. Aunque el departamento sea mío. Aunque el departamento sea mío. La intimidad de quien vive ahí no me pertenece, entonces no puedo entrar a espiar, a controlar cámaras, nada. Nada, nada, salvo, ahorita vamos a ver en algunas excepciones, ¿no? Pero debo de respetar la privacidad de la persona que va a entrar a mi departamento o mi casa. Impuestos. Yo debo de pagar el impuesto como el predial, ¿no? Yo debo de hacerme cargo de los impuestos. Los servicios de luz, agua, teléfono, internet o todo lo que contrate el inquilino, eso sí los tiene que pagar él. Pero la cuestión hacendaria de los impuestos como el predial de mi casa, pues ese yo lo tengo que pagar. Y luego, reparaciones. Yo tengo que hacer las reparaciones del inmueble, salvo que, pues a lo mejor el inquilino, cuando sus hijos decidieron cambiarme la decoración de la casa y empezar a pintar obras de arte en todas las paredes, pues ahí sí el inquilino tiene que reparar esos daños. Pero, por ejemplo, si hay una filtración, si se rompe un tubo y hay una fuga, pues yo debo de hacerme cargo como dueño de la vivienda de esos daños. Con la excepción de que si el inquilino sabía que estaban sucediendo esos daños y no me hizo a tiempo, porque a lo mejor empieza una gota de una fuga, pero el inquilino dice, ay, ni es mía. Ponle un vasito. Exacto, ¿no? Ponle un vasito. Y luego esa fuga es un... Claro, claro. Y va creciendo y de pronto ya se me cayó el techo. Si el inquilino no me avisó a tiempo, pues entonces yo no tendría por qué realizar esas reparaciones. Si no me avisa a tiempo y lo que pude haber reparado en una pequeña fuguita, ahora se me viene el techo encima. ¿Quién determina si es culpa de uno o de otro? Pues mira, si nos entramos en alguna cuestión legal, pues podrían traer incluso algún daño en propiedad ajena. Hay peritos especializados en cuestiones hidroeléctricas, porque te dictaminan. Pero una fuguita, pues no, cuando entras en la casa... Hay un perito que podía decir esto, esto empezó hace tres meses. Exacto, ¿no? Porque si tú le diste la casa en estado habitable y no había ninguna filtración, no puede ser posible que en dos días ya tenga yo el hoyo, ¿no? Entonces, y para estas cuestiones, también ahí sí podría entrar yo a mi departamento. Si, por ejemplo, ya sé que hay un problema y el inquilino me sale con que... Ay, hoy no puedo que usted entre y repare, ¿no? Ay, ¿sabe qué? Que ahorita estoy muy ocupado, no va a reparar. O estoy viendo que están pasando estas cosas. Me suena, me suena, claro. Entonces, ahí sí, yo sí puedo meterme a mi vivienda para reparar los daños que se estén sucediendo. O si veo que están poniendo en riesgo mi vivienda, ahí yo también podría ingresar. Por ejemplo, que a alguien se le ocurre ahora almacenar pólvora, ¿no? Porque a lo mejor se quiere dedicar a la industria de los fuegos artificiales, entonces empiezo a almacenar pólvora, ¿no? En la casa, pues ahí sí yo también tendría derecho para ingresar a mi vivienda, ¿no? Lo dirás de Guasa, pero sí ha pasado. No, por eso te digo cuántas historias de terror se han vivido, ¿no? Que empiezo a tener problemas. O que ya con la ley de extinción de dominio también hay que tener cuidado de que no se estén cometiendo ilícitos en el interior de mi vivienda, ¿no? Que las puedan estar utilizando para cometer algún ilícito o tener personas cautivas de su libertad, pues entonces también ahí yo puedo. ¿Otra cosa? Tengo derechos a rescindir el arrendamiento cuando no se me pague a tiempo. Si no se me paga a tiempo, entonces yo tengo derecho a terminar el contrato de arrendamiento. ¿Cuánto es el tiempo? Yo lo pacto en el contrato. ¿Un mes, dos meses? Yo lo voy a pactar en el contrato, ¿no? Entonces, si yo digo van a ser meses vencidos el pago y señalo una cláusula de que a falta de un mes o dos meses yo resindo el contrato de arrendamiento. También lo puedo terminar si el inquilino empieza a utilizar la vivienda no para un fin de casa habitación. Que ahora la agarra de bodega, ¿no? Ok. Y se me hace que se va a alargar a tres. Bueno, se me ocurre. Se me ocurre, ¿verdad? Mira, arrendador, arrendatario y cómo hacer contratos. Ándale, bueno, ya. Ok, ya está, Pati. Muy bien, ya estuvo. Muy bien. Se te cumplen tus deseos son órdenes. Nos vamos a tres. Se me ocurrió, se me ocurrió. Tenemos a Marta Flores. Lo que quiero también es dar salida a Marta Flores, la señora Marta Flores, que nos habla de la Ciudad de México. Bienvenida, Marta. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, señora Pati. No importa. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Aquí está Nancy. La puede escuchar perfectamente. ¿Cuál es su pregunta? Mire, licenciana, yo tengo esta duda. Mi suegra, sus hijos la presionaron a que vendiera su casa. A uno de ellos los puso como su albacén. Y él le ofreció que a cambio de esto la iba a llevar a su casa a vivir, pero con la condición de que ella iba a pagar la mitad de los gastos que generara, tanto la casa, la luz, teléfono, todos los gastos que son. Pero meses después ya no la quito a cuidar y la ingresó a un asilo. Ella está muy deprimida y no sé cómo ayudarla para que ella recupere la administración de su dinero y su libertad. Claro. Híjole. A ver, Nancy. Entonces, no sé a dónde ha acudido, qué hacer. Claro que sí. Ay, me quedé pensando qué triste caso y cuántos casos hay como estos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Su suegra está en perfecto uso de sus facultades? Sí. No tiene ningún tipo de demencia, no tiene nada que afecte su razonamiento. Nada. Sí, nada. Ella es independiente incluso. Se baña y camina y todo. Ok. Ya con sus limitaciones de su edad, pero todavía está... ¿Me repite la edad de la señora, por favor? Ella tiene 86 años. Perfecto. Muy bien. Nancy, ¿tienes alguna otra pregunta? Aquí me surge una duda, mi querida, porque tú dices que nombró albacea a una de sus hijas. A su hijo. Pero al momento de nombrar albacea ya es cuando hay una sucesión testamentaria o un testamento. Las albaceas, ahí es donde intervienen. Entonces, pues no puede tener albacea porque la señora está viva, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues están abusando también de tu suegra y diciendo, yo soy tu albacea y estoy administrando tus bienes. Pero pues no, una albacea solo se da cuando la persona fallece y entonces esa persona va a tomar el control de sus bienes. Lo que puedes hacer para apoyar a tu suegra es ir a denunciar esta situación que se está viviendo porque aquí está viviendo violencia económica porque le quitaron sus bienes y también violencia física y a lo mejor psicológica porque la tienen recluida en un asilo. Tienes que acudir a la Fiscalía Especializada para la Atención de las Personas Adultas Mayores. Vamos a poner en pantalla los datos y el teléfono de a dónde puedes acudir, mi querida. Ahí, fíjate que entre semana han venido expertos de esta Fiscalía y nos han dicho que, obvio, pues hay veces que las personas están como tu suegra privadas y no pueden salir a presentar la denuncia. Entonces, la denuncia la puede hacer un tercero o incluso se puede hacer hasta de forma anónima. Ella la podría hacer. Tú puedes hacer la denuncia, decir dónde está tu suegra, el nombre de tus cuñados, el nombre de tu suegra, para que entonces la Fiscalía acuda al lugar donde está tu suegra y comience a investigar esta situación que está pasando. Y si está en contra de su voluntad, porque me imagino que va a ser un problema mayor, ¿quién sabe cómo le quitaron los bienes a tu suegra? A lo mejor ya estamos hablando de otro tipo de delitos. Despojo, no sé, robo. No sé qué te hayan hecho. Entonces, debes de acercarte a la Fiscalía. Hay una agencia especializada que apoya a las personas adultas mayores y tú puedes presentar la denuncia. Acude policía de investigación, psicólogos, médicos y, pues, evidentemente la autoridad que va a iniciar la carpeta de investigación. Esther, yo te felicito porque las personas que, de momento, las personas adultas mayores que por algún momento, por una situación de abuso como esta, no pueden actuar. Qué bueno, qué bueno que cuenten con una persona como tú. Ya te dijo Nancy que lo puedes hacer y nos va a encantar que nos platiques y nos vayamos siguiendo el caso para ver, uno, cómo es, cuál es el proceso y luego ver que una persona en condiciones como la tienen es posible que se recupere. Exactamente. Eso es muy importante. Pues, Nancy, muchísimas gracias. Gracias, Esther, por tu llamado. Y, bueno, pues, nos vamos a ir a la siguiente sección. Qué difícil, cómo se tiene corazón para tu propia mamá encerrarla. Exacto. No, me cuesta trabajo entender. O sea, las personas que se suponen las manos que te deben de cuidar, ¿no? Son las manos que te están haciendo daño. Yo creo que, quién sabe qué historia hay ahí atrás también, pero, bueno. Licenciada, que le vaya muy bien. Muchas gracias, doña Pati. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.